Hay novedades con respecto a la tragedia de ONCE porque el juez Claudio Bonadio decidió citar a partir del 7 de mayo a indagatoria a 29 personas. Entre ellos estarán los exsecretarios de Transporte, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, además de directivos de la empresa TVA. El juez federal Claudio Bonadio citó a indagatoria a más de 30 personas entre directivos de TVA, trabajadores, funcionarios y exfuncionarios tras recibir el informe del Colegio Pericial sobre la tragedia del 22 de febrero. Así, a partir del 7 de mayo y hasta el 11 de junio, pasarán ante el juez los hermanos Sirigliano, responsables de TVA, los exsecretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, el titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y el subsecretario Antonio Luna. Para Paolo Menghini, padre de Lucas, víctima fatal de la tragedia, las responsabilidades son compartidas y el juez Bonadio tendrá preguntas para cada uno de ellos. Todas las citaciones que realice el juez, básicamente creemos que va a estar fundamentada en los datos que el juez va recibiendo de las pericias y que esas citaciones, más allá de en qué condición sea cada persona citada, van a contribuir a buscar, o a empezar a desandar el largo camino de conocer las causales de la tragedia. Así que creemos que todas las interrogatorias que el juez realice van a estar en ese sentido y las creemos importantes. Nosotros siempre creímos que la espera es parte de una investigación bien hecha. Así que la espera es esencial para los buenos resultados, creyendo que el tiempo va a incluir buenos resultados. Así que la espera es muy larga, es muy difícil, es muy dolorosa, pero la creemos necesaria. Así que estamos muy ansiosos esperando los resultados de las pericias, que en las próximas horas van a estar en las manos nuestras y en los oídos de todos.